Grandes artistas como Carl D. B., Tossie Crowe y muchas personalidades pues se pronuncian con el caso de la joven Yokairi. Si usted no sabe, pues yo le voy a informar brevemente, le dejo un corto ahí adelante, le voy a dejar el video completo al final de la grabación de este video, donde vemos que a esta joven de apenas 18 años, pues de repente frena un carro con algunas personas y en el rostro pues le rocean lo que es el llamado ácido del diablo. Todo esto quedó grabado señores, lamentablemente el video se ve como la joven se le va desfigurando el rostro, la amiga que anda con ella se ve desesperada y vemos que Carl D. B. pues también se pronuncia en favor de esto, de que se haga justicia, sea cual sea la razón, sea cual sea la razón, deben de pagar lo que hicieron en este acto. Señores, hace mucho que yo no escuchaba de este tipo de cosas, ya que hace más de 25 años atrás, pues antes era descontrolable señores, pues las jóvenes que desfiguraban en los barrios con eso, pero como no había redes sociales, había poco móvil de grabar, nada de eso se documentaba, pero en esta era es algo que se ve muy poco, muy poco y vemos que lamentablemente le pasó a esta joven, hay mucha teoría, cosa que yo mismo dejaré que pues las autoridades pues emitan la información correcta, la teoría que hay es de que supuestamente pues una pues una mujer celosa pues mandó a hacerle esto a esta joven o que puede ser algún señor mayor que esta joven no quiso estar con ellos, son simplemente teorías, habrá que esperar pues las declaraciones de la policía y de las autoridades correspondientes con este lamentable caso, te voy a dejar el video para que tú lo veas con tus propios ojos lo que pasó con esta joven y luego que tú veas el video, pues yo quiero que tú compartas esto en todas tus redes sociales, nada más puedes compartir Facebook, Instagram, WhatsApp, por donde sea, vamos a tratar de llevar esta voz para que este caso, esta joven no se quede impune, porque ya que quedó documentado pues hay que documentar que se hizo justicia, y tú que opinas sobre este lamentable caso que hasta Caldivis pues se pronunció el día de hoy, déjame tu opinión y tu respuesta aquí en la caja de los comentarios y también recuerden suscribirse y activen la campanita de notificaciones y siempre recuerden que en la caja de los comentarios te dejo el mensaje fijo para los que no me siguen en Instagram, les sea más fácil, nada más tienen que darle click ese link, lo envía directamente y así de fácil es de seguirlo en nuestro Instagram, arroba sosobrita music real, cuento contigo y cuento con tu apoyo porque estamos trabajando de la mano de Dios y con el apoyo de todos ustedes y sobre todo que nunca se me olvide, que Dios te bendiga en grande. Gracias. 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 Yan Yan y su nuevo tema. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá.